Bueno, aplaudimos, 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 aplaudimos. ¡De las mujeres! Mi nombre es Aldo y este siguiente tema lleva por nombre Bella, dedicado para todos ustedes en el fe del Día de las Madres. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres vivir así? ¡Diviso! 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 Me gusta muy tus pasos de zapatos de talos un billonito de escalera cuando llegues a las dos me gusta verte concentrada y siguiendo a volar que andamos canta desesperada como canto canto que necesito más que una vez es que la voy a la vida más que yo de cada día necesito tu calor porque sin ti ¡Diviso! ¡Diviso! �� Transparen'tě greater 年acer la meteor Y la luna de ella, transparentemente en ella, desviada la mente de ella y en siempre así, y unido de la mujer. Y la luna de ella, transparentemente en ella, desviada la mente de ella, desviada la mente de ella, desviada la mente de ella. Gracias, gracias.